Hay más de 1.800 fondos comunes de inversión en Argentina. ¿Cómo elegir? Obviamente es muy, muy complejo. Lo que te voy a traer es ver los fondos FIMA, que son muy utilizados. Hay muchísimos clientes del Banco Galicia que utilizan estos servicios. Pero además hay gente de afuera, que no puntualmente es cliente del Banco Galicia, pero también los utiliza. Vamos a analizar cómo están compuestos estos fondos, qué rentabilidad han tenido, qué perspectiva pueden llegar a tener y más o menos para qué tipo de uso le pueden llegar a brindar cada uno, porque hay muchos fondos de inversión y la idea es que no hagas nada de ti, sino que sepas por lo menos cómo está compuesto y qué podés llegar a esperar de ese fondo de inversión. Quedate que te cuento y vamos con los datos. ¿Qué es un fondo común de inversión? Es un activo que está constituido por el aporte que puede ser de todos nosotros, bien, y de empresas, un montón de personas, que lo que haces es derivarlo a expertos que ya tiene una cartera armada para que te administren particularmente esa misma. Con lo cual, si vos estás escaso de tiempo o de conocimientos, te puede llegar a venir bien. Pero siempre que tengan similar objetivo y más que nada similar riesgo. Fíjate que te lo marqué por ese punto. Tienen que ser personas, en teoría, de similar riesgo. No todos los fondos comunes de inversión tienen los mismos riesgos. Algo importante que tenés, y es un punto a favor de los fondos FIMA, es que podés operar de lunes a viernes hasta las 19 horas. Y esto te viene bien específicamente con los money market, que vos, por ejemplo, en los brokers tenés solamente tiempo hasta las 17 para poder operar, y en algunos casos te deja hasta las 18, depende del broker, otros no. Bueno, muy relativo, acorde a cada uno. Acá tenés la ventaja que si te olvidaste y tenés que llegar a último momento para tener liquidez de la plata, hasta las 19 podés operar. Algo muy importante que tenés que utilizar es el perfil de inversor. Aquí en herramientas podés venir y hacer el test. Muchas veces uno hace TATTI aquí y no le presta la relevancia y la atención que tiene que tener, porque esto es lo que te va a dar la pauta después en qué tipo de fondo te va a convenir invertir y en qué tipo de fondo no. Y esto lo podés llevar también al plano, no solamente de los fondos de inversión, sino también en tu cartera de activos. Entonces, aquí en vez de ponerte TATTI, ponele la correspondiente que tengas, pone si realmente tenés un conocimiento del mercado de capitales o no. Bien, pone si tenés experiencia en tus inversiones, sean nulas, sean poca experiencia. Bien, pero si hacés TATTI, obviamente el resultado va a ser otro. Fíjate que son ocho preguntas. No tardás mucho. ¿Cuánto de tus ahorros estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto sería la canasta de inversiones? Bien, todo en función de cómo podrías armarlo. ¿En cuánto tiempo más o menos querés estar y obtener rentabilidad? Bueno, un montón de factores que vamos a saltear en este caso. Sí, bien. Y fíjate que me da perfil moderado. Entonces, en este caso, en perfil moderado, tendría que buscar fondos de inversiones que sean para este tipo de perfil. No tanto ni para conservador, ni obviamente para agresivo. Pero, por eso te digo, tómate unos minutitos para hacer este perfil de manera lo más autosincera posible. Las herramientas tienen algo importante, que es el comparador. En el comparador, vos podés elegir entre todos los tipos de fondos. Tienes fondos para elegir que invierten en plazo fijo, fondos de bonos que serían de renta fija, de renta mixta, de acciones, fondos especializados. Vamos a comparar dos de bonos. Siempre clase A, FIMA, ahorro pesos. Y vamos a compararlo con el Capital Plus. Bien. En función de esto, haces el comparar. Y en comparar tenés el rendimiento. Bien, fíjate cómo el Capital Plus en el último mes tuvo un 10% por arriba de lo que fue la inflación. Pero el ahorro pesos no. Tuvo un 7%. Ok, hasta acá, bien. Pero lo que tenemos que ver es no guiarnos por rendimiento pasado, sino cómo está compuesto cada uno. Y en función de la composición que tiene cada uno, a ver si realmente me sirve más uno u otro, u ambos, o ninguno. Te muestro las dos maneras que tenés para ver la composición. Desde la web de FIMA y desde la web de CAPSI, para poder desde ahí saber con exactitud en cuál invertimos o en cuál nos convendría. Desde la web de VIMA, vamos a volver al comparador. En el comparador vamos a ir al fondo de bonos, que es lo que estamos viendo recientemente. Clickeamos en fondo ahorro pesos, siempre clase A, que es para menos de 20 millones de pesos. Acá tenemos las características con las calificaciones, los honorarios de administración, importante para saber cuánto te cobra el fondo, por si lo querés comparar con otro de algún bróker o de otro banco que sea similar. Bien, los rendimientos, que esto lo vimos recientemente, y la composición, que es la parte que a nosotros nos interesa, cómo está compuesto el fondo. Fíjate que tiene letras del tesoro, letras de liquidez, plazo fijo, algo en obligaciones negociables. O sea que ya te da un paneo bastante importante en qué invierte este fondo, para saber si a vos te sirve, acorde a tu riesgo, acorde a tus objetivos, tus horizontes y demás. Pero acá te dice simplemente en qué tipo de instrumento, pero no el detalle. Entonces, para eso, nos tenemos que ir a la web del CAPSI, FIMA ahorro pesos, clase A, exactamente el mismo fondo, donde aquí tenemos el rendimiento del día, del mes, en lo que va del año, en el último año de manera interanual. Bien, que eso obviamente, como te reitero, rendimientos pasados no significa rendimientos futuros, moneda peso argentino, el plazo de liquidación en este caso es un fondo T más 1, significa que en 24 horas hábiles vas a tener la disposición del dinero. Y aquí abajo lo que nos importa, en qué está compuesto, fíjate que tiene, LEDE, la de mayo, que ya está a punto de vencer, con lo cual seguramente va a mutar en lo pronto la cartera. Tiene LELITE, tiene LELITE, tiene LELITE, que también vence ya, estaba a punto de vencer, se tiene que actualizar puntualmente también, como te digo, está la cartera. Tiene LELITE de junio y de julio, más LELITES, tiene la LEDE de junio, o sea que más que nada, su gran parte de la composición está hecha basada en letras. Si me voy aquí en la versión HTML, voy a poder tener el desglose completo e íntegro, fíjate que también tiene un 4,62 en caución, o sea me da toda la data, la letra grande, chica y mediana, en qué está invirtiendo. Entonces en función de esto, fíjate que tiene un montón de opciones, y el desglose fundamental, que tiene obligaciones negociables en muy pequeños porcentajes, tiene también en otros fondos de inversión, muy pequeños también porcentajes, pero me da una radiografía completa, si me conviene o no invertir en este tipo de fondo, sin tener que guiarme por lo que pasó de manera anterior. Comparativo con el FIMA Capital Plus, bien, los mismos pasos que hicimos antes, composición, fíjate que aquí tiene su mayoría de bonos Dólar Linked, bien, por la devaluación del dólar oficial mayorista. Tiene también letras, pero en menor medida, tiene también algo de obligaciones negociables, tiene algo de bonos soberanos, bien, tiene algo en otros fondos de inversión, bien, pero como volvemos a ver, vamos acá, para ver puntualmente el rendimiento, que fue menor anualmente, pero esto no quiere decir que la perspectiva pueda llegar a ser mejor, incluso yo creería que la devaluación puede ser más alta, que lo que te puede llegar a rendir tal vez una LED, por ejemplo. Bien, y aquí tenemos, el bono T2B3, el bono dual que vence en septiembre, otro bono dual que vence en julio, el bono dual que vence el año que viene, en febrero, con lo cual acá tenés cobertura tanto por inflación, como también por lo que sería justamente dólar linked, la letra, acá se repite, la letra que vence en el mes de junio, bien, también podemos ir a ver el detalle, para tener un poquito más de panorama más amplio y más concreto, tiene futuros, bien de Rofex, con respecto al dólar, tiene algo muy chiquitito de cuenta corriente, bien, y tiene también algo de obligaciones negociables en poquita medida, tiene bonos SER, muy muy poquitos también, algo de bonos provinciales, bueno, está bastante más diverso, por lo menos que lo que fue el anterior, pero rindió menos, no sé si uno se tendría que guiar por lo que fue pasado, tal vez te guste más el anterior, a mí particularmente, tal vez si yo tuviera que elegir uno de los dos, me quedaría con este, pero bueno, eso como te digo, es muy particular, de las necesidades que tiene cada uno, de las perspectivas, el horizonte, y en qué está invirtiendo cada fondo, para tomar una decisión más correcta. Vamos con el FIMA acciones, el que ha tenido un gran rendimiento, en este último año, es el que está obviamente atado al MERVAL, vamos a ver obviamente la composición, esto para un perfil obviamente agresivo, bien, fíjate que está compuesto per activos del MERVAL, que tiene más que nada en industria de materiales, industrias financieras, electricidad y gas, tiene algo también de otros fondos de inversión, bien, y todo en que está invirtiendo puntualmente de esta manera, pero para ver el desglose, obviamente tenemos que ir nuevamente a la web del CAPSI, fíjate que rindió un 274%, casi 275%, esto te reitera, igual rendimiento pasado no significa rendimiento futuro, pero si uno tiene una esperanza con respecto al MERVAL, al cambio político, y lo que pueda llegar a ocurrir de aquí en adelante, todavía podría llegar a tener una buena perspectiva respecto a este fondo, y más que nada si no sabés también cómo armar la cartera, porque acá ten en cuenta que la cartera viene armada, lo que hacés también al ingresar en estos fondos es ya tener diversificación, y tener una cartera armada, ¿por qué? porque vos lo que estás haciendo es ingresando en un 15% de YPF, 12 de Eternium, 11 de Pampa, 9 del Banco Galicia, 6 de Central Puerto, 4 de Transportadora, tanto 5 de Transportadora, perdón, Gas del Sur, y 4 de Transportadora Gas del Norte, y si lo queremos ver con detalles, obviamente en el caso de detalles acá va a salir algunas más, tiene un poquito de Cresud, tiene un poquito de Enor, bien, tiene Telecom, Transener, entonces tenés ya una cartera armada, pero te reitero, lo que uno tiene que tener presente, es el riesgo correspondiente que tienen los activos del MERVAL, bien, porque en marzo corrigieron un 20% negativo, por ejemplo, y mucha gente en ese momento se asustó, y dijo que estos fondos no servían y demás, y es simplemente no que no sirvan, sino que están, tenés que ver cómo están compuestos, y cuál es el riesgo que vos estás dispuesto a asumir, en función justamente de dicha inversión. Te traigo un fondo que me parece interesante, que es el FIMA Mix 2, en composición, dólar linked, acciones, letras del tesoro, algo en fondos de inversión, y si vamos a ver cómo está compuesto, bien, fíjate que ha rendido un 57% en lo que va del año, nada mal, considerando que recién estamos en el mes de mayo, bien, tiene bonos duales, pero tiene, mirá, pro share del Bitcoin, interesante, sí, que tenga algo referente a lo que es el ETF VITO, puntualmente, que es el ETF del Bitcoin, bien, y después sigue teniendo bonos duales, FCI de Goal, futuros del dólar, bien, lo podemos ver obviamente con más detalle, bien, y fíjate que tiene lo que te decía, el pro share del Bitcoin, Coinbase, Block, Riot, o sea, que si uno quisiera invertir en algo que tiene referente a la criptomoneda, sin entrar en una wallet, y bueno, todo lo que te puede llevar, todo ese proceso lo puedes hacer de esta manera, bien, obviamente acá te traigo el gráfico del pro share del Bitcoin, bien, desde que empezó, que llegó a estar a casi 40 dólares, obviamente porque es la caída de la criptomoneda, pero si el Bitcoin, que ahora está más o menos en valores de entre 26, 27 mil, si vuelve a subir el día de mañana, obviamente que esto va a ser un gran impulso, y te va a impulsar mucho también a tu fondo de inversión, con lo cual puede ser una alternativa, bastante interesante y bastante válida. Lima Premium, sí, que es el Money Market, fíjate que tiene prácticamente mitad en plazo fijo, y mitad en cuenta remunerada, bien, y aquí lo que vemos es el rendimiento, hasta ahora del 77, con 73%, es muy similar a lo que hoy te está brindando Wallah, Mercado Pago, Naranja X, son muy similares, con lo cual, es bastante rendidor, en ese aspecto, si vos sos cliente del Galicia, y querés mantenerte dentro de este fondo, sin tener que mover el dinero, de un lado a otro, podés tranquilamente ingresar en el FIMA Premium, con lo cual tenés plazo de liquidación inmediata, en el día, como te comenté en un principio, que estaba el horario también, de en qué momento lo podés gestionar, vas a tenerla disponible el dinero, que esto más que nada te sirve para los gastos cotidianos, y para poner a trabajar tu sueldo, o ingresos que tengas, y en función de eso sacarle el rédito diario, y a medida que vas teniendo que pagos de diferentes facturas, o diferentes gastos, vas retirando el capital, pero mientras, les vas sacando, obviamente, algún tipo de rédito. Bien, hemos visto varios fondos, cómo compararlos, cómo analizarlos, para que sepas, en cuál te puede llegar a servir, ingresar o no, no podemos comparar el fondo FIMA Premium, con el de acciones, porque obviamente que el rendimiento es distinto, fue distinto, y posiblemente lo sea también diferente de aquí en adelante, pero el riesgo es completamente diferente, el FIMA Premium, lo tengo, perdón, para los gastos completamente cotidianos, los gastos diarios, para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar algún gasto del supermercado, etcétera, bien, y en cambio, el de acciones, bien, puedo tener una buena perspectiva con el Merval, de aquí en adelante, y ver qué es lo que va a suceder, y tal vez mantenerlo, hasta las elecciones, o el año que viene, o no, bien, pero sabiendo los riesgos, que esto tranquilamente se puede ir a pique, y todo el rendimiento que tuvo, lo podés llegar a perder, y podés generarte pérdida, entonces tenés que saber, qué es lo que estás buscando, y en función de qué es lo que estás buscando, y cuáles son los riesgos que estás dispuesto a asumir, en función de eso, cuál te puede llegar a servir o no, así que nada, espero que te sirva la información, si es así, obviamente como siempre, like, y que te suscribas obviamente al canal, activa la campanita, si no te olvides, para recibir las notificaciones, en tu celu y en tu compu, de cuándo vamos subiendo nuevo material al respecto, y obviamente si tenés algún conocido, que tiene el Banco Galicia, bien, se lo compartís, le mandás con la flechita ahí para compartir, y le podés llegar a venir bien la información, sobre este vídeo, y tal vez otros que tenemos en el canal, que te invito obviamente a que Chumé, que ya hay más de 200, tenés un poco urrí, para ver esto, un poquito entretenerte, este fin de largo, bien, como siempre agradecido, por el tiempo y la paciencia, un abrazo grande, me podés contactar por Instagram, por Telegram, por e-mail y demás, que tenés todo en la descripción, obviamente el vídeo, así no te hago perder más tiempo, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo grande, y nos vemos en el siguiente vídeo, chacho.